hola qué tal amigos en este nuevo vídeo quiero mostrarles cómo cargamos los componentes ensamblados que les he ido compartiendo en vídeos previos y pues yo los tengo guardados en una carpeta distinta a la que se instala dentro del profile de builder 2 y es ésta que se llama perfiles pv2 yo aquí tengo todos los componentes o sea los que he realizado componentes ensamblados y los voy a desplazar este es el archivo voy a darle copiar y de hecho copiar y los voy a colocar en esta carpeta que tengo en documentos voy a pegar esos componentes ensamblados aquí y los perfiles también los tengo ahí los perfiles que vienen por defecto entonces acá yo tengo este modelo aquí ya dibujado del componente ensamblado de una pared de ladrillo con aislante térmico y se compone de cuatro perfiles aquí tengo la medida de lo que quiero ver en o sea quiero un hueco para instalar una ventana y puesto aquí 70 centímetros de antepecho 50 centímetros del exterior de la parte de acá de la pared y 20 centímetros de la parte superior para una ventana que mide 1.7 metros por 2 bueno aquí solamente vamos a hacerlo el que es el hueco pero entonces yo le doy clic aquí y aquí tengo esta dirección que es donde tengo todos los componentes que he estado compartiendo en los vídeos previos si los miran pues son prácticamente todos los que los que ven en los vídeos así que yo ya cambie acá esa carpeta hice una copia en documentos y en esta carpeta la copia es una carpeta que cree con ese nombre no no es particular no necesitan y crear esa carpeta simplemente la colocan en donde ustedes quieran y acá pues voy a seleccionar esa carpeta le voy aquí en la carpeta y voy a documentos y voy a malla y luego seleccionó pues esta carpeta y le voy a seleccionar carpeta y entonces acá podemos ver que se cargan los mismos componentes así que de esta manera podemos colocar los componentes no existe error en la carga así que deben hacerlo de la misma forma en que les estoy mostrando aquí para que puedan tener todos los componentes dentro de una carpeta y todos los perfiles dentro de la carpeta si quieren cargar los perfiles que puedan verlos entonces deben seleccionar y pues adentro de cada carpeta van a estar los perfiles y entonces recuerden que para ir donde están los componentes ensamblados pues utilizan la flecha que está aquí y se ubican en la carpeta y ya está para ver esto entonces yo aquí en este perfil había usado este detalle este detalle pues es una pared de ladrillo con aislante térmico con cualquiera de estas que vemos aquí puede servir lo que vamos a hacer entonces voy a seleccionar esta otra y voy a realizar el mismo dibujo aquí un poco más acá así que vamos a ver de qué se trata aquí para poder realizar el hueco para instalar una ventana de una medida específica vamos a usar entonces la herramienta de rectángulo y vamos a dibujar pues el rectángulo ahí en esa referencia que hemos usado con esta herramienta de medida vamos a utilizar la herramienta de empujar tirar hacemos una empujada hacia acá si queremos para hacerle de una de las pues como tener la referencia para las dos aberturas y listo entonces seleccionamos este este modelo entre más largo sea mejor porque podemos eliminar más rápidamente todo lo que tenemos aquí le voy a dar seleccionar voy a darle control x control x a esto y entramos en el componente en el componente pues si queremos lo desbaratamos si el componente está puesto en 23 perfiles para que se para que se haga de una vez el corte vamos a darle clic derecho explotar si queremos pues lo hacemos así si no lo hacemos individualmente entrando en cada uno de los perfiles que pues se tarda un poco más entonces ahí pues ya estamos dentro del componente ensamblado y vamos a darle edición pegar en su sitio esto es solamente para hacer la parte del recorte y le damos seleccionar a todo y le damos a dar interés a intersectar caras con la selección una vez que tenemos eso ahí pues suprimimos esta parte de acá y esta parte de acá y suprimimos esto que vemos aquí entonces ahí vemos ya el hueco o la abertura de la ventana que vamos a instalar aquí si no queremos que sea así de esta forma porque queremos que haya la vista la vista de estos de estas texturas y pues que haya un conteo de los perfiles pues lo hacemos de la otra manera aquí en este componente ensamblado les voy a mostrar entramos en cada uno de los perfiles le damos edición pegar en su sitio la seleccionamos todo lo que vemos con ese perfil le damos otra vez lo mismo interceptar caras con la selección eliminamos esto que vemos aquí y eliminamos pues la parte de aquí entramos al siguiente componente y volvemos a repetir con edición pegar en su sitio y seleccionamos otra vez todo entramos al siguiente edición pegar en su sitio seleccionamos todo intersectar caras con la selección borramos este creo que es el último edición pegar en su sitio seleccionamos todo intersectar caras con la selección y listo ahí tenemos ya los componentes realizados si queremos entramos en este y si queremos ver todo el perfil con el mismo color pues vamos a seleccionar el bote de pintura seleccionamos el gotero que está aquí elegimos este y seleccionamos todo y vamos a darle bote de pintura y pintamos esto esta parte lo mismo con el siguiente gotero gotero seleccionamos el último gotero 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 le vamos a dar clic de aquí y para la cantidad del total del largo y el área y todos los nombres que le hemos dado salos a los perfiles bueno amigos eso es todo espero que les haya servido este día no olviden darle like y de suscribirse a mi canal y pronto les estaré mostrando el nuevo canal en donde estaremos viendo todo sobre juegos e instalaciones de juegos hasta una próxima oportunidad chao bien Gracias.